This is the remix Preferiste marcharte, hay que dejarme Sin importarte como esté yo No sé cómo explicar a los demás Que fuiste tú quien rompió mi corazón Te extraño, pero me hacía daño Tus ojos un segundo me dejaron de lado Botado, viendo tu setado Dijiste para siempre, pero se ha terminado Ya no pienso volver, por más que me diga que has cambiado Ya no te quiero ver, porque sé que saldré lastimado Distante, ma, no podré más si ya no estás conmigo ¿A dónde va mi otra mitad si esa mitad se va contigo? Mami, no sé, pero ando broken, yeah Tú me rompes, mi alma se descoce, yeah Tú te escondes, pero igual te buscaré Dime dónde, que escucho tu nombre, yeah Pero dime para dónde va, te juro que no sé qué hice mal Dime si es que lo puedo arreglar, o sea cuánto lo hiciste a un final Pero si lo nuestro morirá, juro que al cielo te iré a buscar Nunca nada nos separará, porque lo nuestro es una mierda Pero no hay nadie Que pueda a mí comenzarme a dejarte No me importa la mentira que me amasé Quiero de tus besos, dime que no es tarde Yo ven que he fallado, pa' que no vuelvas Dime si me he culpado de alguien más Otra marudada sin poder llorar Te fuiste sin enseñarme a dirá Y no, no puedo entender lo que pasa es amor Como de un día a otro lo nuestro murió Y ya no quieres saber de mí Por tu piel viejo Dime que no hay vuelta atrás Ya no quiero tu regreso Pero si vuelves ya no puedo con eso Es que me ha dejado mal en el proceso Es que estoy llorando todos los días, me siento un peso Por tu amor, por tu amor Ya no, por favor, por favor Me has dejado tan mal Necesito recuperarme Yeah Your voice on my mind Ya no puedo más I can see nobody else, nobody else It was you and me Pero éramos three Te extraño, pero me hacías daño Tus ojos un segundo me dejaron de lado Botado, viendo tus estados Dijiste para siempre, pero se ha terminado Ya no piensas volver Por más que me digas que has cambiado Ya no te quiero ver Porque sé que está en relación Pensando mientras tanto Subía y nos comíamos por horas en tu cuarto A escondida de los papás porque ya es un llanto Se formaba tu lío y descontrola en el compacto Yeah No quiero aguantar más Los instantes vienen más Solo quiero estar contigo como cinco horas de más Simplemente ya no sé cómo aguantar esto Aceptando las reglas que tú tienes de esto Y así Y hay una frase que es muy cierta para mí Fercho lo dijo yo aún pensando en ti Porque lo más rico siempre es prohibido Ahora somos distantes y resultó que enamorarme es un lío Me quedo, no entiendo, me aferro Aunque sé que está mal Tu juego no puedo, me muero Cuando pienso en que no estás Alcohol en mi vaso Dentro de mi cuarto Te vas hacia ansiolíticos Examina mi caso Yo ya estoy harto De mi estado crítico Y baby si yo me muero Ni se te ocurra llorar Ni se te ocurra llorarme Que pa' ti ya estoy muerto Desde que te alejaste Yeah, yo no te quiero ni prende el cel Borra la foto que toco en usted Toco tu foto de fondo otra vez Ahora me duele mirarte con él Yeah Ahora me duele mirarte con él Yeah Ahora me duele mirarte con él Aunque tú llantes con otro más No puedo más con esta ansiedad Y tú como droga el dolor Te di pasar y no te pude abrazar Hace que me sientas solo Te extraño pero me hacías daño Tus ojos un segundo me dejaron de lado Botado, viento, tú setado Dijiste para siempre pero se he terminado Yeah Ya no pienso volver Por más que me digas que has cambiado Yeah No te quiero ni ver Porque sé que salré lastimado Hasta el record